Hola Alba como estas? Hola muy bien. Que haces aqui vestida asi? Pues no lo se. No lo se. No lo se. Es que experimentar. Ok y de quien fue esta idea de experimentar? De chicos que he conocido hace dos días. Ah si? Si. Ok y como te sientes? Pues ahora estoy muy tranquila, luego probablemente muy nerviosa. Pero ahora mismo estoy tranquila. Ok. Y algunas palabras que quieras decir antes que nos vayamos al avión? Bueno, mamá, papá, si muero los quiero muchisimo, vale? Familia. Vale, gozalo y nos vemos en el avión, ok? Bye bye! Hey Alba, ya estamos como a la mitad del camino, como te sientes? Mi nombre es Jessica, mi nombre es Jessica. Que emocionada. Bueno pero disfrutalo tranquila. Que te disfrutalo. Vale, que la goces, nos vemos afuera. Que emocionada. Y no te saluda. No, tranquila. Si va a gustar, no te vas. Y ya estamos nomás. Soy Anato. No, chien y. No, chien. No, chien no hay bueno. Deixa mi enfadar. Tu te vayas. No, chien. Ni, no hay bueno. No, chien no hay bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! jajajaja que bueno foto todos ahí rápido y